Y terminó abruptamente porque es el único pedazo que se sabe el maestro Norman. Te tengo que sacar más seguido maestro, la neta, yo creo que te tengo que llevar a un... ¿Cómo se dice estos lugares de chicas? Antro. Ándale, es que después nos pasaron a las 8 y no puedo decir putero, ¿verdad? Pero bueno, pues no lo diré entonces, pero bueno, tenemos que ir a uno de esos. ¡Familia! Y yo me encuentro aquí muy bien, muy bien flanqueado y acompañado de una voz que ustedes ya corroboraron. De verdad, excelente, excelente voz, pero sobre todo una excelente amiga. Y créanme que nos hemos divertido en las fiestas que hemos compartido y la gente que ha estado en las fiestas donde todo ha estado cantando. Miriam, de verdad, fascinada. Gracias por estar aquí con nosotros, Miriam. Hombre, buenas noches. Feliz año, feliz día de reyes. Felicidades. Y feliz navidad. Y todo lo acumulado. Exactamente lo que... Hombre, no, un placer, un gusto. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar esta noche aquí en ese maravilloso programa. No exageras. Es que la verdad, sabemos que tiene mucho rating, sabemos que mucha gente le gusta compartir contigo esos momentos. Obviamente muy agradecidos de estar aquí acompañándoles. Y por supuesto, pues muy contenta también. ¿Cómo estuvo el cierre del 2014? Pues muy rico, muy rico. Trabajo. Sí, mucho trabajo, gracias a Dios. Ha habido aceptación de la gente, la gente está contenta, los eventos sociales se ponen muy buenos. Así es. Óyeme, y a diferencia del 2014, ¿qué le cambiarías? Si tuvieras el don de cambiar las cosas, ¿qué le cambiaras al 2015 para mejor el 2014? Que cambie, marido. Que de marido, pero Dios te cambie. Yo creo que sí. Pues ahí sí tienes el don, mi vida, mándalo a chiflar a la loma. Lo he pensado últimamente, pero no, pobre. Ay, pobre, sí, cuida a los niños. Es buen niñero. Está re bien. Hombre, ¿cómo crees? Pues cómprate un bóxer, los perros también. También es bueno. No, hombre, yo creo que no está en cambiar nada, hasta en que uno mismo cambie. Así es. Cada quien, cada individuo por sí mismo podría cambiar muchas cosas para que cambie todo el entorno. Ese es muy mi pensamiento, ¿no? Creo yo. Pues sí, desde luego, con la actitud y todo. Yo creo que podemos mejorar el entorno y hacer que las cosas fluyan de mejor manera. Exactamente. Ya saben, ya saben. Así que no empieces con pesimismo. Ay, es que cómo me va a ir. Te va a ir como quieras, güey. Así es. Uno mismo se lo impone. Así es. Por ahí dicen que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Exactamente. Y si está uno jodido, es porque quiere estar jodido. Así es. Oye, y bueno, yo te he escuchado cantar, bueno, ahorita estas dos canciones muy ricas, pero te he escuchado cantar cumbia, salsa, balada, bolero, banda. Bueno, ahorita me sorprendió porque se sabe la letra de la canción de Rosas y Chetas. Entonces, pero tú con qué te identificas, o sea, qué es lo tuyo. Y no me voltees a ver. No, aparte, no, no es cierto nombre. No, a mí me, creo que me identifico mucho con las baladas. Sí. Sí, me encanta la música romántica, soy romántica de corazón. Me fascina todo lo que tenga que ver con el romanticismo, con el amor. Ya ves, mujer al fin. Oye, pero. Y acuario, ni qué decir. No, y es que fíjate, eres acuario, oye. Sí, 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 ya sabes que. Estás en el agua, se te hace agua. No, no se me hace agua. Oye, pero fíjate, qué rico y qué bonito que tú me dices eso. Como mujer número uno, pero como cantante. Y normalmente ahora ya las chavas, pues ya no es cero romanticismo, es perrean. Sí, sí, mucha, mucha cosa, sí, muy atrevida. Mucha puerquesidad. Sí, sí, la verdad, sí. A mí sí me gusta, pero no tanto. No, es que mira, esa cuestión de la. Sí, pero yo creo que tiene que llevar un proceso para que ya te quites la blusa y ese tipo de cosas. Pero ahorita no se quitan la blusa y luego, ¿cómo te llamas? O sea, antes era distinto, ¿cómo te llamas y luego te quito la blusa? Los tiempos han cambiado muchísimo, definitivamente. Pero el romanticismo siempre va a estar ahí, porque cada que se enamora una pareja, lo primero es el romanticismo. Lo primero que sale a flote es la agarrada de la mano, que si los chocolates, que si la cursilería, o como le llamen algunos, ¿no? Pero yo creo que el amor siempre va a estar vigente en todos los tiempos, porque el amor a los demás, el amor a la pareja, pues siempre va a existir, ¿no? El amor mueve al mundo, ¿estás de acuerdo? Así es, es el motor que mueve al mundo. Oye, me parece muy bien. ¿Y qué proyectos vienen ahorita para ti? Pues fíjate que mucha gente... ¿Cómo va el grupo? O sea, porque bueno, tienes el grupo, cuéntame un poquito del grupo. Exactamente. Nosotros tenemos un grupo musical, ¿no? Tengo un grupo musical que lleva mi nombre, obviamente, Miriam y su azúcar. ¿Eres diabética? Más o menos. No, de azúcar, así de sabor, de esencia. Del melado. Exactamente. Entonces, tenemos un grupo musical, trabajamos puros eventos sociales. Ok. Yo, obviamente, hace muchísimos años que estoy en esto de la música, ¿no? De la cantada. Y yo empecé, fíjate, yo inicié como solista, cantando música ranchera. Hace ya, pues, muchísimos años, ¿no? No lo voy a decir porque me veo muy joven todavía. No hay que decepcionar a la gente, ¿no? Ahora es cierto, ¿no? Pero tiene muchísimos años y ahorita, últimamente, mucha gente me ha invitado, muchos compañeros músicos me han invitado y me han querido exhortar a que si no regreso otra vez a ser, pues, solista, ¿no? A hacer algunos recitales, a hacer algún trabajo de esa manera, ¿no? Claro. Y pues, fíjate que me están convenciendo, como que sí, como que sí quiero retomar un poquito eso, pero no dejando, obviamente, lo principal que para mí es primordial, que es el grupo musical, que es donde nos desenvolvemos, tocamos de todo, puros eventos sociales, bodas, 15 años, obviamente, pues, manejando todo tipo de repertorio, como es, ¿no? Como debe ser. Como tiene que ser una fiesta, o sea, obviamente, una fiesta no puede ser puro romántico, pero me imagino que si te dicen, ¿sabes qué? Tengo una fiesta así muy, muy rica, muy bohemia y quiero pura música romántica. No, claro, claro. O sea, ¿igual? Sí, de hecho, a veces suele pasar que hay clientes que te dicen, no, solo quiero puro back in time, por ejemplo, ¿no? Y como se maneja de todo en el grupo. A mí me ha tocado de esos clientes que me dicen, te contrato una hora y solo quiero verte. Pero esos no son clientes, Maca, son clientas. Estas son clientas. Oye, pues, de verdad, pues, están apareciendo tus números aquí para que lo que necesiten te puedan hablar y puedan decirte. ¿Sabes qué, Miriam? Te queremos en un evento, te queremos en una fiesta y esperemos. ¿Y tienes Facebook? ¿Tienes Twitter? Sí, claro que sí. En el Facebook estamos como Grupo Musical Miriam y su Azúcar. Ok. Estamos en el YouTube también con el mismo nombre, Grupo Musical Miriam y su Azúcar. Y, obviamente, estamos en Google también y estamos en una revista importante. ¿Y la? En el directorio Festejarte. Playboy. Playboy. No, es esa parte. Pero esa no la digo. Esos son sus extras. Sí, pero estamos también en, pues, obviamente, en una revista importante, digo, porque es especialmente para llevar a cabo eventos sociales. Oye, qué bueno. Para cuando te vas a casar, cuando vas a hacer algún evento grande. Perdón, ¿la revista es en línea? ¿Es una revista virtual? Estamos en línea, pueden buscar en internet, buscan directorio Festejarte y ahí aparece. Bueno, pues, ahorita la vamos a buscar y le ponemos la liga. Para que puedan, el link para que puedan encontrarlo. Exactamente. Mi vida, tenemos que escucharte, tenemos que disfrutarte. Entonces, ¿qué nos vas a interpretar? Pues, ahorita tenemos algo así súper rico. Rico. Así como que, ay. ¿Cómo yo? Ladronzuelo, ven. Oye, qué rico. Vamos con eso. Sí, claro, que sí, algo sabroso para que nos pongamos a bailar. Pues, vamos a disfrutar de Miriam y su azúcar. Miriam Rosado. Allá. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando la otra noche mis sueños se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó, yo encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Ay, pero no. Rico. Cuando me miro, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó, yo la ve de sí y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ay, pero ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Ay, pero ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, 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 a robarme, amor. Ay, ladronzuelo. Cuando me miro, yo temblando lo miré, cuando se acercó. Yo sin habla me quedé, salga de la cama, enseguida me ordenó, yo lo ve de sí y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Ay, pero ven, 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 y ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, 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 a robarme, amor. Ay, sabrosito. Ay, sabrosito. Como me gusta. Y otra vez. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Ay, pero ven, 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 y ven, ladronzuelo, ven. Pero ven, ven, ven A robar mi amor Sabrosito ¿Qué, qué? Me voy Y no te llevo Ay, ay, ay Emblemática, emblemática canción Que a quién no nos ha puesto a bailar Esa canción en cualquier fiesta Que nos la ponen y que la hemos bailado Oigan, yo quiero mandar un saludo A la Blanca, Ciudad de Mérida Para Dixie que nos está viendo Gracias, de verdad, muchísimas gracias Saben que les aprecio, que les quiero muchísimo Gracias, de verdad Y también porque, fíjate que nos están viendo Varias ex-MacTable-eras tú Te estoy hablando Por Dios No, no, que ni lo tomen Que ni lo tomen Varias ex-MacTable-eras que nos están viendo Un saludo para Emma Canto que nos está viendo Y obviamente también para Silvana Que anda por allá viéndonos con Dixie Que están en la comodidad de su hogar Están rascados Que está re bien Ya nos ven en La Blanca, Ciudad de Mérida Y pronto estaremos Cubriendo todo lo que Se tenga que cubrir Así que si no te has cambiado Sabes que tu vecino no se ha cambiado Dile, oye, idiota Macta está en Telemar Telecable Telecable, obvio Así es, Canal 10 de Telecable Próximamente Próximamente ¿Qué? Yucatán Estoy emocionado Estoy emocionado Por Dios Pero bueno, vamos a pedirle A Andrea y a Duli Que traigan esos mensajes Que ustedes hacen el favor de escribir Y que McTable lee No, porque la neta Las veo así medias Medias con huevas Yo creo que esas mandarinas Tenían algo El McTable Maestro En la escuela No bailan las chamacas En el alto No bailan las muchachas En la casa No bailan las señoras ¿Qué es esa cosa Que bailan El McTable ¿Qué es esa cosa Que bailan El McTable? McTable 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 Me acrebo Me acrebo Me acrebo McTable Ay, gracias Ya alegraron Alegraron Mi tarde noche chico Me acrebo Me acrebo